Los premios Latin Music Award fueron el día de ayer y las luminarias del mundo del espectáculo comenzaron a desfilar en esa alfombra roja. En algunos casos, algunas estaban bien vestidas, en otros no. Y es porque seguramente quieren llamar la atención, digo yo desde aquí, ¿no? Quiero encontrar una explicación lógica. Pero hubo una huachafa dentro del medio que se presentó. Esta huachafa pensó que este vestido particularmente le quedaba bien. Y yo he trabajado en el mundo del modelaje y he trabajado con muchas modelos y yo no veo que un vestido con esta característica le quede bien a una persona de su talla. Hablamos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de ayer fueron los premios American Latin Music Award, donde se presentó obviamente Gloria Trevi y ella súper rechia con la cara bien operada, pero se le veía espectacular con el vestido que tenía puesto y el maquillaje abundante que tiene que haberse colocado. Pero, ¿qué pasó con la chiquis Rivera? ¿Quién le dijo que se pusiera ese vestido? Si bien es cierto, hay muchas mujeres de talla grande que le gustan lucir sus curvas, pero hay que respetar un poco a los demás, ¿no? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan breve y breve a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Ahora, este último es el canal adicional. También tenemos el canal principal, diré. Ay, Dios mío, que todo el día estoy repitiendo como loco las cosas aquí dentro del canal y la verdad que una vez se sale ya del contexto. ¿Saben qué, chicos? Les voy a decir una cosa. Acabo de volver a grabar. Tengo un programa igual a este porque me equivoqué en algunas cosas. Dije, ay, no, tengo que volver a grabar porque no puedo lanzar este bodrio. Bueno, pues, de las equivocaciones que tenía con tantas cosas que tengo que hacer y que estoy con la hora realmente, ¿no? Pero acá estoy sentado dando la talla y entreteniendo al público como se debe de ser. También quiero decirle al público que me apoye con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, ya saben, valoran el trabajo que yo hago dentro del canal. También el comentario de ustedes es totalmente importante. Así que por ese lado, por favor, dejen su comentario aquí dentro de la plataforma y denme un like. ¿Has tenido cuenta que ahora los likes, a la hora que todas las personas salen en colores? Por favor, regálate uno de esos para ti también, para que celebren tu dedito ahí. Y también hay que decirle al público su comentario, ¿no? Su comentario que sea realmente neuronal, ¿no? Antes de colocarlo. No pongan cosas por poner. Porque cuando ustedes colocan cosas así, hablan mal de ustedes mismos. Piensen un poco. La de debatir es bueno, definitivamente, claro. Pero debatir teniendo bastante criterio para eso. Si no, al final, quien queda mal son los que están escribiendo y los que le siguen y le dan aplausos y le ponen me gusta a tu comentario. No, los comentarios tienen que ser realmente comentarios que uno diga, wow, qué inteligente es esta persona. Pero hay algunos que se pintan, pero en fin. Chiqui Rivera, ¿qué le está pasando a esta mujer? En los premios que nosotros hemos visto a lo largo de su historia, a ella le encanta salirse mi calata. Y yo, sinceramente, le digo, no entiendo por qué. Dentro de este canal, y lo digo como consejo, ¿no? Ha sido una mujer muy talentosa, hay que decirlo, para poder conseguir todas las cosas que ha tenido. Del escándalo ha sacado un buen provecho. Y ahí está plasmado. Ustedes lo han podido ver. Pero dentro de toda la historia, ¿cuál es el motivo y la razón por la cual ella, siendo una mujer de talla grande y buscando un vestido que realmente no se le vea muy apretado y también no se le vea como se le ve en este vestido que particularmente no me gusta, porque ella no tiene un cuerpo bonito. Ella tiene un cuerpo que parece que se le hubiera llenado de una serie de sustancias y unos senos, se podría decir, ¿no? O techeréteres, ¿no? Pechereques que están prácticamente desde mi punto de vista a punto de llegar al piso. Está igual como la Bataclana de la Carolina Sandoval y también como la ordinaria de la Elisa Beristrunk, buen par. Ellas deberían hacer un grupo, juntarse las tres y hacer las panchorras. Y de esa manera comenzar a cantar. Y si no canta, mostrar las curvas que tanto le gusta mostrar ahí. Y pues de esa manera pueden ganarse un sencillito. Ya sabemos que a la Carolina Sandoval le gusta arrancarse el poto, ¿no? Sabemos que a esta le gusta salir carata cada vez que puede. Y la vez pasada estaba bailando en su plataforma la canción de Anita, que eso lo vamos a comentar después. Y a la otra, a la Elisa Beristrunk, le encanta abrirse de patas de una manera tan vulgar como una ordinaria. Entonces, ahí las tres hacen un buen papel juntas, podían hacer un grupo. Ahora, ¿quién la asesora? Me pregunto yo. Ella tiene una persona que le asesore con respecto al tema de su imagen, de cómo se ve realmente en este vestido. Rodmer Figueroa salió a decir que se le veía muy sexy en la alfombra roja. Y yo dije, ¿dónde está la sensualidad de esta mujer? Yo no la veo a ella sexy. Yo lo he dicho dentro de este programa y me vuelvo nuevamente a ratificar de lo que dije en algún momento. Ella, al momento que sonríe, al momento que posa ante una cama, para prácticamente parece que la hubieran sacado de una portada de una revista triple X. Y acá siempre le hemos dicho de que ella debería conseguirse a una persona que asesore imagen y que enseña modelaje. Porque los hombres o las mujeres que enseñan modelaje muchas veces te enseñan a posar, a mirar así bien sexy dentro de una portada de una revista. Y parece que a ella le falta eso. Cuando ella comienza a ser sexy se le ve vulgar. No se le ve bien. Ahora, me pregunto, ¿quién la peinó a esta mujer? Porque quien la peinó la debe de testar, la debe de odiar. Parecía que no se había lavado la cabeza y que los dos mechones de acá era como cuando mi hermana se pone a cocinar y se amarra una cola acá atrás y los mechones están llenos de grasa. Así la veía yo. Dentro de ella parecía que estaba en el mercado vendiendo takutaku con huevo frito y pescado ahí para adicionarle al platito. Es que así yo la veía, la verdad. Este vestido que ella se puso particularmente no es bonito. La tela, la confección del vestido. Yo no sé quién hizo este vestido. Me parece realmente horrible. Retazo tras retazo de tela. La forma en que le quedaba. Ella parecía prácticamente un zumo dentro de la alfombra roja. Así parecía. ¿Alguien le puede hacer llegar este video para que comience a escuchar mis críticas? Mientras tanto, Rodner Fierroa decía que ella estaba radiante y sexy dentro de y que era una digna representante de la mujer. Y le pregunto al público. ¿Ustedes creen que esta señora es una digna representante de la mujer? Después de todas las cosas que se le conoce y de las acusaciones que en algún momento supuestamente su madre le alegó a ella al haberse metido con el padrastro. ¿Esto es realmente una mujer digna y representante de la mujer? Desde mi punto de vista, N.O. No. Hay otras mujeres que empoderan realmente a las mujeres, pero ella no empodera a nadie. Ella ni siquiera se empodera a sí misma. Y obviamente es una vergüenza cada vez que habla ella con respecto al tema de su familia, que resulta siendo muy conflictiva dentro de las redes sociales. ¿Qué es lo que le está pasando a esta mujer? ¿Acaso las cosas que pasaron dentro de su pasado, como por ejemplo los tocamientos indebidos que su padre le hizo en algún momento, le ha terminado pasando la factura que a ella le encanta salir así? Ay, mamita, tú estás perdiendo plata, déjame decirte. Porque podrías abrir tu OnlyFans haciendo cosas como las que haces y de esa manera no tendrías por qué salir en ninguna alfombra de la forma como nosotros te vemos desde aquí. Entonces, a ella no le costaba nada vestirse como una señora. Prácticamente, porque ella no es virginal, no es esa. Ella ya se casó, ya tuvo marido, entonces para mí es una señora. Entonces se hubiera puesto un vestido solgado, un poquito tapadito, que sea no tan vulgar como para lo que ella tiene de cuerpo. Porque quién sabe, de repente el vestido no está tan mal, pero en ella se ve fatal el vestido. Pero si le ponemos el vestido a, pues a ver, ¿a quién le podríamos poner? Al actual Miss Universo, de repente el vestido no se veía tan horrible, porque en ella sí se ve horrible el vestido. ¿Por qué la diplomacia de la gente del mundo, del espectáculo, comienza a verse de una manera tan desagradable? ¿Por qué no pararse frente a una alfombra roja y decir, oye, ¿qué se ha puesto esta? ¿Qué se ha puesto? ¿Por qué se ha puesto ese vestido? Vamos a preguntarle por qué. Y ir y preguntarle, oye, ¿pero por qué te ha puesto ese vestido? ¿No te ha dicho que te queda horrible? ¿No te ha dicho que no se ve bien y que tu cuerpo no está para ese tipo de vestidos? Entonces de esa manera, obviamente, sería muy interesante una alfombra roja, escuchando a críticos que realmente comiencen a llenar de pleitesías a personas solamente por el simple hecho de que son famosos y que están sentados en una alfombra roja. ¿Qué es lo que temen? Temen de repente, quién sabe, que si comienzan a decir las cosas que yo estoy diciendo, que es lo más probable, no vuelvan a aparecer en una alfombra roja porque saben que no le van a dar la entrevista al periodista que se sienta allí. Pero qué patético resulta, ¿no? Tener que escuchar a un periodista que la comience a llenar de pleitesías a esta mujer solamente por el simple hecho de mantener su trabajo y que al final no lo pierda, como ya lo perdió en una oportunidad. ¿O qué pasó, digo yo, a todo esto? Como sabemos, Rodney Figueroa en algún momento le faltó el respeto a la primera dama, que no se vestía como esta. La primera dama no se vestía como esta. La primera dama estaba sentada allá en la Casa Blanca en los Estados Unidos, tranquila y contenta con su marido, Obama, en esa época cuando era presidente, y pues el otro le dijo que parecía un simio. ¿Y por qué no le dices a esta que parece una triple X de la película? ¿Por qué no le dices de la película de los X-Men? ¿Por qué no le dices? Ay, ¿por qué? ¿Porque tienes miedo de volver a perder tu trabajo? ¿Porque María Celestia Raraz de repente ya no va a estar allí para ayudarte? Ay, papito, qué mediocre te pintas dentro de él, ¿no? Por eso, ¿saben qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué mejor estar desde este lado? Criticar las cosas como se tienen que criticar y no comenzar a rendir pleitesías a nadie. A mí particularmente este vestido, a ella la volvió... a verse ante el público como una vulgar más. Dentro de todas las apariciones... Ay, Dios mío. Dentro de todas las apariciones que ha tenido a lo largo de todo el tiempo dentro de su carrera. O no, o me equivoco. O no se acuerdan cuando se sentó frente a la piscina, se sentó frente a la piscina a comenzar a promocionar un anticelulítico moviendo las nalgas, que parecía más que todo que estaba promocionando un vibrador. Yo estoy hablando de más. Yo estoy diciendo las cosas porque, ay, no tengo nada que hacer. No, yo estoy diciendo lo que yo estoy viendo. Y yo he trabajado con modelos. He sido productor de moda. Y también he sido jurado en concursos de belleza. Y yo jamás voy a dar un visto bueno a esta atrocidad, como ella se vistió el día de los American Latin Music Awards. Tal cual. ¿Qué más les puedo decir? Yo no me voy a sentar aquí. No le pregunto a nadie. Si la comparamos con Gloria Trevi, espectacular por donde la vieras con el vestido. Espectacular. Y ella tiene el cuerpo. Si ella quisiera salir calata, no habría ningún problema porque tiene el cuerpo. Y es bien fácil, querida. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tienes que hacer solamente es ir a un cirujano plástico. Mira a Damaris López, según lo que dice la mala lengua, porque yo no confirmo nada aquí, que ella se ha puesto la manga gástrica y de esa manera ha bajado de peso. ¿Qué te cuesta? ¿Te gusta calatearte? Entonces ponte la manga gástrica baja de peso y de esa manera aquí no te vamos a criticar ni nada. Te vamos a decir que Regia se ve. Ese vestido que es horrible, que parece un trapeador, pero ella cómo lo luce. Ese vestido es un asco, pero el cuerpo de ella es espectacular. Así lo vamos a decir. Así como Gloria Trevi apareció y se veía radiante, que podía haber salido hasta desnuda o con un vestido transparente y se veía espectacular a la edad que tiene. Y tú eres más joven que ella, porque creo que ella... Que Gloria Trevi te triplica la edad. Ay, debería darte vergüenza, ¿no? Debería darte... Deja de tragar, mamita. Deja de ir a la casa del Takutaku y de esa manera vas a bajar de peso. Eso le pasa por estar en la casa del Takutaku, ¿ves? Y eso que no vive en Perú. Imagínense ustedes si viviera en Perú y tuviera que comer todas las delicias que nosotros preparamos aquí en el Perú. Ay, se vuelve loca. La otra estuviera recontraobesa. Si así nomás está así, ¿qué podemos decir? Quiero comenzar a saludar el día de hoy a Silvia Salazar. Un beso grande para ella de parte de este servidor. El Rodolfito del Prado. Ceci Fernández también aparece juntamente con Ana Cisneiros. Daisy Arango también está dentro del canal. Obviamente mandándoles saludos a este servidor que con mucho cariño está presente en cada transmisión que hace para todos ustedes. Esperando que en sus casas todos se encuentren espectacular y felices de la vida. También quiero saludar a Raisa y a Jesús que se encuentran en Venezuela. Que siempre entran al canal al comenzar a ver la programación de Rodolfo del Prado. Y obviamente también a Suni con mucho cariño para los Estados Unidos. También esperando que esté súper bien. Vamos a comenzar a despedirnos diciendo lo que siempre le decimos al público. Recordando que amor siempre es amor. No quieres ser criticado. No hagas el ridículo porque yo soy crítico de críticos. Y de esa manera no te voy a criticar. Vístete bien. Vístete decente de acuerdo a tu cuerpo. De acuerdo a tu edad. ¿No? Y bueno, que hay mujeres porque tienen una edad bien mayorcita. Igual se ve regia. O sea, regia, 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 regia. ¿Cómo se llama esta mujer? No me acuerdo el nombre. Es una mexicana que tiene 800 años. Y esa mujer... Dios mío santo. Se ve espectacular por donde la mire. Es claro. Con tratamientos, máquinas, ejercicio y todo lo demás. Tampoco no es de que nació así. No, nació así a media. Su dieta, verduras y todo. Pero así es. Sacrificio, sacrificio, mamacita. Todo cuesta. La belleza tiene un costo. Dímelo a mí si no lo sabré que ahora estoy tratando de hacer un poco de dieta. Tal cual. Así que le mando un beso, Quincy. Nos vemos. Los quiero. Bye, bye. Chao, chao.